Así terminamos los deportes, se estaba mirando el móvil, la Real en los últimos segundos está ganando a Osasuna 3-4, partidazo, luego vemos los goles. Luego lo vemos, Marcos, por cierto, a ti tampoco... No, yo es que no juego nunca. Ah, bueno, pues entonces seguro. Bueno, pues nos vamos con los que sí pueden decir que ya les ha tocado la lotería. Y los que jugamos algo, pues podemos decir que no está más, que te toque al menos una vez en la vida, seguro que el año que viene nos toca. Seguro. Volvemos a las 9. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!